¡Suscríbete al canal! Es un verdadero especialista con el general Montoya, que tiene 30 años de ejercicio profesional, de estudios y de actividad policial. Es tan especialista el general, no lo digo yo, por si acaso, tampoco lo va a decir su foja de servicio, lo que es leerla como la de muchos otros generales, sino que el general Montoya y Remijo Hernani fueron convocados por Pedro Pablo Kuczynski, no por mí, para que haga su plan de gobierno, el plan de gobierno con respecto a la seguridad ciudadana. Dijeron que iba a ser Gino Costa el ministro y dijeron después que no iba a ser Gino Costa el ministro, porque era congresista y no se podían quedar con congresistas. Y ha puesto a su cuñado, al señor Basombrío, quien se ha ganado la vida, con lo menos los últimos 15 años de su vida, haciendo diagnóstico de seguridad ciudadana y se ha vendido frente a toda la opinión pública de que él es un especialista. Y es tratado con guante blanco por todos los medios de comunicación donde el gobierno ha puesto plata. Y lo digo claramente. General Montoya, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Félix. Qué gusto saludarte. A ver, general. Las cifras, según el ministro Zavala, favorecen a Carlos Basombrío. ¿A qué cifras se refiere cuando habla de victimización de denuncias? ¿De verdad es un tema de cifras, de percepciones? ¿Cómo entiende usted el tema de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana el día de hoy? Bueno, en principio el INEI maneja cifras, pero habría que ver las fuentes y si esas fuentes son confiables. Si nosotros nos basamos a la fuente de denuncias en comisarías, vamos a ver, pues, de que hay un problema serio porque todo aquel que es víctima de un acto delictivo no denuncia porque no tiene confianza. Entonces, esa fuente no es valedera. No es valedera. Señor Montoya, no hay que ser policía con usted para darse cuenta que ayer han estado tratando de otro psicosocial más con respecto a los celulares y que en el Perú, pues, hay centenares de mil de celulares robados y como no los han denunciado, no roban celulares en el Perú. Eso es lo preocupante. No vemos el problema de inseguridad pública con seriedad. El problema de la seguridad ciudadana es una parte de la seguridad pública porque la seguridad ciudadana y está en la Constitución es, de repente, un ámbito municipal. Es recuperación de espacios públicos. Un trabajo de municipalidad con policía, juntas vecinales y serenazos. Pero enfrentar al delincuente, enfrentar al que nos hace daño, al que se mete al bocata, al que se mete a tu casa, el que te hace lo que le da la gana en la calle... A mi casa, a la casa de mi mamá ya se metieron. A la casa de la congresista, la mamá de la congresista Glave también se metieron. Gracias a Dios, no mataron a la señora. El que te revienta tu carro. A mí me reventaron el carro en la que estuve en Ica hace unos días, en la puerta de la iglesia del sello de Luren. Y ya uno no denuncia porque sabe que no van a hacer nada y es una pérdida de tiempo. Perdón, a Ester Capuñay la han encañonado hace menos de una semana en Surco. Yo trabajo en Digital TV Perú. A la chica que trabaja con nosotros, que lee las noticias, que se llama Claudia Chiroque, también la han encañonado. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a mí me preocupa esto y que se estén hablando. A veces veo programas de televisión que parece un té de tíos que están conversando sobre seguridad y mostrando cifras que verdaderamente dicen, oye, ¿de qué país están hablando? ¿No? Dicen, esto es el Perú. Cuando yo en la calle veo la cosa cada día peor. Ya la gente no quiere ir ni siquiera a tomar lonche a los lugares que se le llama a los pitucos, a los buenos lugares, porque hasta ahí se meten. Ya en nosotros barrios es peor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está haciendo la autoridad para contrarrestar esto? La inmensa campaña mediática del gobierno de una sola fuerza y la publicidad que hace usted, yo le puedo decir en su cara a Basombrío, que en su vida me ha dado una entrevista, ¿no es cierto? Como si en otros medios ha venido a presionar con que no va a poner publicidad si yo lo critico. Para mí Basombrío es un bluff. Lo dije siempre, lo dije antes, porque yo no creo en los diagnosticadores. Yo soy de los que creo que los que más saben de seguridad en el Perú son los policías de seguridad interna. O sea, son tan buenos que chaparon a Yumael Guzmán y a Polay lo chapan dos veces, no una, dos. O sea, es como que un entrenador peruano clasifique al Mundial, Quique, tres veces. Seguiditas. ¿No es cierto? Y me digan que en el Perú no hay entrenadores. O sea, porque estoy hablando en términos muy sencillos de entender para cualquiera. Entonces, este señor que es el rey de los diagnósticos se pasó toda una vida diciendo que ustedes, los generales de retiro, no deberían manejar a la policía porque ustedes son una manguechoros y ustedes son una mangue sinvergüenzas que van a ser espíritu de cuerpo con los sinvergüenzas. Tal es así que el señor llegó y lo primero que hizo con su viceministro es hablar de un escuadrón de la muerte. Vamos desde atrás para adelante. Llegó mintiendo porque si el escuadrón de la muerte existía, la inspectoría lo hubiera detectado y hubieran, cuando menos, de los 100 integrantes, 10 presos. No solamente no existe escuadrón, no hay ni uno solo preso. ¿Qué hicieron ustedes los exgenerales, los generales de retiro, para defender su institución? Porque 100 sinvergüenzas que matan gente como un escuadrón de la muerte no se les puede chipotar a los policías que son los vivos. Claro, ahí hubo una denuncia de un oficial con el comandante de que se trataría de ejecuciones extrajudicial. Se ordenó la investigación, inclusive te cuento, yo estuve en ese momento, en la época de la transferencia, y estábamos trabajando en ello. Entonces se conversó primero con Gino, luego Gino lo pasó al señor Basombrío y se le hizo conocer, pero para una investigación seria y reservada, porque había una denuncia. Ya, pero ellos lo hicieron público. Claro, el error fue eso y motivó mi renuncia cuando el viceministro del Interior, el doctor Valdés, sale públicamente a decir cifras, nombres de algo que nunca todavía se había investigado. Usted puede creer que Gino Costa, que es el cuñado de Basombrío, lo interroga al mayor Prado Rabines, que supuestamente era uno de los jefes o cabezas del mal llamado escuadrón de la muerte, y le pregunta, entre otras cosas, ¿y por qué ustedes llevaban armas largas para enfrentar a estos señores? Bueno, ustedes no, iba al SOAT, que es la subunidad de acciones tácticas, que son ellos los comandos de la policía, que tienen que ir con arma brava, que tienen que ir con chaleco antibalas. Entonces le digo, porque los ladrones se morían, ¿y por qué no se morían ustedes? ¿Y qué cosa quiere el Ezequiel Prado Rabines? O sea, que tienen que morir igual cantidad de ladrones que nosotros. Hablaba de la proporcionalidad, del calibre de las armas, y ese iba a ser el ministro para enfrentar a un delincuente avesado. ¿Cómo tiene que ir un policía? En principio, las unidades de acciones tácticas que es la SOAT, para resolver los problemas de crisis, es un grupo altamente especializado, me honro en haber pertenecido a SOAT en su momento, que está especializado para asaltar ciertos lugares y reducir a los delincuentes o eliminarlos, si el caso lo amerita. Es su trabajo. Son formados para ello, son disciplinados. Yo desde acá verdaderamente saludo uno de los equipos élites que tiene el Perú para su defensa. Imagínate que algún día tomen una aeronave. ¿Quién va a ser el que va a resolver esa crisis? Los SWAT. Mire, general... Un edificio. Este señor... Los SWAT. Los SWAT están altamente calificados y armados, lógicamente, porque ellos no están para tratar con pañuelos. Al delincuente no lo vas a tratar con pañuelos. Pero fíjese, es obvio, pero además, este señor, que es mentiroso profesional, porque se ha pasado 15 años en su vida mintiendo como si él fuera un especialista, no solamente ha mentido con eso. Señor, con dinero del fisco peruano, pidió una recompensa por un pirómano, Quique en Larcomar, un señor que no era pirómano, y había dicho una semana antes que el incendio de Larcomar había sido accidental. Después, dos muertos en la toma de la comisaría de ATE, y el denuncio salió en careta, lo aplaudieron, y dijo el señor que iba a descubrir un complot cibernético, ¿no es cierto?, para que había hecho una algarada en la comisaría. Ni uno ni otra. Ahí no queda la cosa. Dijo que ustedes, porque cuando José Luis Pérez Guadalupe era el ministro, compraron unos patrulleros, vamos a tratar de ubicar a José Luis Pérez Guadalupe, dijeron que ustedes y los policías habían comprado a los patrulleros con los pies, después de que una serie de instancias de la policía había verificado la compra de esos patrulleros, y que eran un poco menos que brutos que no habían comprado a los patrulleros con radio, cuando es otra licitación. Y en menos de un mes, él se estaba tomando foto con Cuchique con esos patrulleros sin radio. Pero además, violan a niñas en una comisaría, y no cae el jefe de la región. ¿Cómo pueden violar en una comisaría niñas? Y ahí no queda la cosa. Dice que siguen al dedillo al Movadef, que es Sendero Luminoso, que ha matado policías como usted, promociones de usted ha matado, y dice que lo siguen al dedillo y no hacen nada en una marcha en donde se han infiltrado los supuestamente seguidos al dedillo. Y ahí no queda la cosa. Es tan mentiroso Basombrío, ¿no es cierto? Pero tan, tan mentiroso este señor, que ha dicho, o sea, sin ambajes ha dicho, que hay una mafia de policías, de empresas privadas y de la FAP. Mafia, él dijo mafia, que instruye a sicarios. No hay un solo detenido de esa mafia. No entiendo cómo un tipo que miente tanto es protegido por la prensa y por el gobierno. Bueno, yo creo que eso tiene una explicación sencilla. Hay una parte de la prensa, pues, que en publicidad estatal está, hay una gran inversión de dinero, no solamente del sector interior, sino de todos los sectores. Entonces, yo creo que favor con favor, ¿no? Pero vamos a los hechos que tú has narrado. Esos hechos han ocurrido. Entonces, en una investigación uno es objetivo. Las cosas han ocurrido y es preocupante que esto haya ocurrido. Vamos desde lo último que ha dicho hasta lo primero. En el caso de la Fuerza Aérea, completamente un abuso, inclusive, que intervinieron en la casa de un alto oficial, un señor que fue comandante general de nuestra Fuerza Aérea, un señor que tengo el honor de conocerlo, y cometieron abusos. Allí, patinaron. En lo del Moabé fue patinada y vi una entrevista hace dos, tres días, donde dice, bueno, en estos últimos 15 días no le ha ido bien a la policía, pero que la policía está mejorando y que ellos se sienten incómodos. No sé si escuchaste esa entrevista. Verdaderamente una vergüenza. ¿Por qué? No estamos mirando la guerra contra Sendero como debe ser. Si bien es cierto que la lucha armada la ganamos y la guerra militar la ganamos y somos la única policía que haga una guerra al terrorismo, pero la guerra política, Billy, no la están ganando. No nos estamos dando cuenta, estamos hablando si hay apología, no hay apología, pero hay que ver que esta guerra política está siendo ganada y quitando los espacios a los partidos políticos. Pero a ver, si el señor Basombrio tiene razón, lo tiene que votar a Vicente Romero, porque si Basombrio dice que es apología y el señor dice que no es apología, ¿no es cierto? Vicente Romero fue irresponsable y negligente para frenar esa apología. Si contrariamente Vicente Romero tiene razón y eso no es apología, Basombrio está hablando babas. Pero si Basombrio dice que la DIRCOTE y ellos saben de memoria lo que al milímetro dice, entonces ¿por qué no lo frenaron? ¿Por qué no avisaron a los señores de la CGTP que se estaban infiltrando? Pero además había una reunión como un cóctel del MRTA en el que repartían entradas para el Hotel Bolívar. Entonces no hay que ser muy inteligente para darte cuenta que el señor Basombrio miente o quiere engañar. Pero el gran problema, y hemos visto este objetivo, el daño a nuestra sociedad cada día es mayor. La inseguridad pública está campeando y el terrorismo está ganando, está haciendo su guerra política y la guerra ideológica. Y hay universidades, y hay en colegios, y no hay. Una pregunta que hizo uno de los congresistas cuando fue el señor Basombrio al Congreso, dice si en las escuelas de formación de la Policía Nacional se está enseñando algún curso de lo que es la historia del terrorismo y cómo combatirlo a los alumnos y cadetes de las escuelas. No hubo respuesta a esa pregunta. Entonces nosotros tenemos que ver el enemigo es la delincuencia y el mayor enemigo más fuerte, el terrorismo. Pero no estamos haciendo nada en la guerra política. Y en la guerra política tienen que entrar los partidos políticos, el gobierno, el ejecutivo, el parlamento. Tenemos que trabajar ahí en la guerra política. Y eso se está olvidando. Hay una buena propuesta, inclusive del general Octavio, o sea, el congresista Octavio Salazar, ¿no? En lo que es apología. Entonces esas cosas se deben tomar en cuenta. Entonces, policías que piensan y que trabajan, hay. Lo que pasa es que hay políticos que no quieren valorar el profesionalismo del policía. Pero discúlpame, si el señor, el propio, el propio, el propio Gino Costa, que supuestamente es especialista en seguridad ciudadana porque él se ha autoproclamado, ¿no es cierto? Como Rospiglosi, que yo lo conocía de periodista en Caretas, y apareció de un día a otro en especialista en seguridad ciudadana. Él ha dicho que ya no tiene ningún peligro el Moadeff y el MRTA. ¿No sabe que se han infiltrado en la protesta antiminera? ¿No tiene idea que en el Braem en este momento cientos de peruanos luchan contra Sendero Luminoso? ¿No tiene idea de lo que hace Conare? O sea, no lo entiendo, pero como es su cuñado y lo tiene que defender, sale a decir esa barbaridad. Y Gino Costa, para hacerse el enérgico, dice, un grupo de pacotilla. Perdón, entonces tú mismo dices que un grupo de pacotilla hace apología y no haces nada contra un grupo de pacotilla. Y en esa semana siguiente sí le tiran bomba lacrimógena a un grupo de mamás que estaba haciendo una caminata, ¿no es cierto? Y vamos a decir que haya sido una manifestación irregular. Me voy a poner en el caso de que las mamás que estaban pidiendo la legalización de la marihuana con usos terapéuticos hayan hecho, Quique, me voy a poner en el caso de que esas mamás con sus niños en coches hayan burlado la ley y que esas señoras se hayan zurrado en los permisos. Pero a esas señoras sí le tiran gas lacrimógeno. Es preocupante que las autoridades no miren con seriedad la lucha contra el terrorismo. No nos acordamos de los miles y miles de muertos, civiles y policías, violaciones y todo lo que hubo en la época nefasta de Sendero y de la MRTA. Vamos a ir a la pausa, regresamos, espero poder ubicar al ex ministro Luis Pérez Guadalupe para escuchar su opinión. 8 y 24, pausa, regresamos, estamos hablando de seguridad ciudadana. A ver, y el respaldo abasombrío de parte de este señor Zavall es alucinante y hasta Pepe Calo banca, pero como si estuvieran haciendo una super gestión. O sea, yo entiendo que el gobierno tenga una visión política en las cosas. Pero reitero, lean mi columna en el expreso. Usted la acaba de leer, general. La cantidad de mentiras que ha dicho ese, mentiras, este señor es gravísimo. Considero que de repente nuestro señor presidente y el premier no conocen la realidad de la policía nacional y de la situación del orden interno y de la seguridad pública en el país. Y por eso es que no miramos con seriedad y han confiado este sector a personas que de repente tienen buena intención pero no se vive de intenciones si no tenemos que ser objetivos y trabajar y ver que el enemigo pongamos desde que llegaron el 28 de julio ellos pusieron como enemigo a los policías. O sea, vinieron a gestionar premisa los policías son malos son delincuentes son rateros es lo peor hay escuadrón de la muerte entonces se olvidaron que ellos tenían que venir a luchar contra la delincuencia en todas sus modalidades. Ojo, si había un ladrón o había un sinvergüenza. Había que darle de baja por medida disciplinaria y no invitarlos. ¿Qué hicieron? Invitaron a mil policías ¿no? Y es historia todo lo que se conoce. Entonces se equivocaron de enemigo y me parece que estos nueve meses han sido perdidos por eso cuando debieron ellos llegar y apoyar empoderar a la policía nacional y a los policías malos sacarlos por medida disciplinaria y trabajar porque la lucha era contra la delincuencia en todas sus modalidades. Eso no se hizo se han perdido nueve meses que son importantísimos. Entonces se piensa que con prensa y con publicidad se puede engañar a la gente y eso es demasiado peligroso para un país que enfrenta un problema de seguridad pública muy, muy difícil. A ver escuchemos la defensa del presidente de la República a Chemo Basombrío. El ministro Basombrío está haciendo un gran trabajo se ha reducido la delincuencia notablemente y yo lo apoyo totalmente. Gran trabajo gran trabajo esa es una pena parece que el señor presidente no conoce una oficería y el otro día te cuento separó un patrullero para contarle se ha aumentado el rancho a ocho soles por persona y me dice mi general usted que fue el gestor para que se dé rancho en comisarías quisiera que visite tales y tales y tales comisarías para que vea así me dijo el policía con el respeto a todos los oyentes la cochinada de rancho que nos están dando en nuestras comisarías. entonces gran trabajo puede ser el descuidar el bienestar de la policía estamos hablando del hospital de policía trabajo que empezó en la gestión anterior empezó en la gestión del señor Pérez Guadalupe hasta ahora no se termina de remodelar el hospital de policía entonces y sin embargo decimos que estamos haciendo una gran gestión con el hospital de policía dice que vamos a empezar la construcción del nuevo hospital eso también fue la gestión anterior y solamente se ha enmallado y se ha destruido unas cuantas partes de los edificios pero si visitamos el hospital yo invito a que el señor presidente de la república el señor el premier visiten el hospital visiten las comisarías pero que no las visiten pues programadas que no las visiten con la prensa ahí y hacer un pantallazo que visiten inopinadamente una comisaría o un hospital para que vean como está caminando la cosa y a ver si el señor presidente va a decir que están haciendo un gran trabajo bueno la opinión y la cantidad de medios que lo apoyan cualquier en la época de Montesinos perdón en la época de Fujimori y Montesinos si había un ministro del interior que cometía tal cantidad de desaguisados y mentiras ¿sabe lo que hacía Fujimori y Montesinos? lo votaban lógico y ellos manejaban la prensa tenían la prensa arreglada acá no acá no solamente no lo votan sino que la prensa lo defiende o sea ¿en qué cosa tenemos en la cabeza? cuestión de ideología entonces la prensa a mí una vez me invitaron a un programa no voy a decir el lugar y cuando empecé a opinar el entrevistador prácticamente me agredió porque yo no pensaba como él ni como el señor ministro entonces yo le digo bueno usted me ha llamado para entrevistarme y yo estoy diciéndole cuáles son las fallas le digo que el plan de gobierno que hicimos nosotros el trabajo 25% para investigación criminal 75% para prevención no se está aplicando los 2000 líderes para las comisarías para evitar estas violaciones para evitar que se roben el rancho que se roben la gasolina pongamos 2000 líderes para que sean comisarios para que sean jefes de patrullaje y para que sean jefes de la divincre y podamos prestar un buen servicio no se ha dado y eso está en el plan de trabajo entonces de que buen trabajo puede estar hablando nuestro señor presidente constitucional si no se está haciendo lo que él mismo propuso y aceptó en el plan de trabajo acá no tenemos que mentir en declaraciones a Perú 21 perdón en declaraciones a Perú 21 que parece su oficina de prensa dijo hace menos de un mes dijo que las cifras habían mejorado un poquito él mismo un poquito y después dice que han mejorado notablemente el presidente por favor la delincuencia ha subido no ha bajado no ha bajado en realidad en que país viven sigue la mafia en los penales se sigue de los penales las extorsiones y por supuesto que no va a venir y por si acaso no va a venir nadie con una varita mágica va a mejorar todo porque esto es un tema transversal complicado es un tema muy difícil el tema de la inseguridad pública tienen que estar todos los sectores en principio se tiene que trabajar todos juntos los que están ahora inclusive pedir a los que estuvieron para que con su experiencia porque no todo fue malo yo cuando veo las entrevistas del actual ministro siempre dice que todos los que estuvieron detrás de él hace 20 años no hicieron las cosas y ellos son los únicos que están a mi me parece eso un error vamos a tratar de ubicar a José Luis Pérez Guadalupe Quique vamos a ver voy a aclararte ahí porque yo estuve en el equipo de transferencia en la compra de los patrulleros y el doctor Pérez Guadalupe explicó la compra bueno explicó la compra el señor Basombrío dijo que lo habían comprado con los pies que cómo era posible que no le han puesto radios claro porque el radio de la policía no es el radio FM donde tú escuchas pues exitosa es un radio de comunicación profesional entonces tenías que comprar licitarlo por el por el diferente pues con los especialistas pero él se burló y terminó tomándose foto con PPK ¡Gracias!